¿Cómo armar tu outfit bien hip-hop, bien represent? ¿Es acaso la ropa uno de los elementos del hip-hop? Según Kares One, según África Bambata, pilares de esta cultura indican que hip-hop fashion es uno de los nueve elementos de la cultura del hip-hop. ¡Bienvenidos, bienvenidas a la Real Data, al podcast de hip-hop definitivo! Mi nombre es Plusito, como siempre trayéndole las datas del hip-hop más represent de la galaxia. Hoy les voy a mostrar cómo armé uno de mis últimos outfits en los que más shoutouts me tiraron para la conducción del programa Bonus Track, el análisis post-FMS. La rompieron, Plusito, Villam, qué hip-hop, qué programón, qué jornada histórica. Muchísimas gracias a todos, esto fue Bonus Track. Y les voy a contar todos los secretos. Si les seba este tipo de contenido, que lo pidieron un montón, ya saben, dejan el like, hacen los comentarios, me piden más tips, porque tengo muchísima data para compartir que no hay en ningún lado y que después, bueno, la voy compartiendo y también la van copiando, como sucedió con algunas batallas de outfits en Europa que copiaron de them. Pero eso es otra historia. Arranquemos. Avisos fundamentales. La ropa no te hace más rapero, no te da más flow, no vas a escribir mejores rimas, hacer mejores beats, pintar mejores grafitis, ni bailar mejor. Sin embargo, el atuendo, la imagen, es algo muy cuidado por los raperos. Y no solo muy cuidado, sino que el rap, el hip-hop, impone modas a nivel global. Y no desde ahora, desde siempre. Pensemos en Randy MC, con su deal con las zapatillas Superstar, por ejemplo, con Adidas. Eso cambió el juego para siempre. Y es algo que siempre se habló en el hip-hop. Estar fresh, estar fly, el swag, estar flexing, le dicen ahora. Así que esto no es algo que estoy inventando yo, es algo de toda la vida. Y los que saben, de verdad, los que estudian, los que conocen y los que llevan muchos años dentro de esto, lo saben, todos sus raperos tuvieron su marca de ropa. Desde Jay-Z, Wu-Tang, Nas, Metal Man, Snoop. Hasta la actualidad que todas las máximas figuras del rap tienen colaboraciones con las grandes marcas. Dos. No importa cuánto sale. Yo les voy a contar cómo armé yo el outfit con las cosas que tengo a mi alcance y a mi disposición. No hace falta que gasten una fortuna en marcas o ediciones limitadas o cosas imposibles de conseguir. El estilo lo lleva uno. Va más en la percha que en la pilcha, que en la ropa. Es mucho más importante la combinación de colores, texturas, materiales que las marcas en sí. Cuando yo les muestro una remera blanca de tal marca o con cierto estampado, ustedes lo podrían lograr también combinando con una remera blanca lisa, que es lo más clásico del hood, gangsta shit. Y siempre se usó. Esto es cómo sentirse uno bien, tener su estilo, su flexing, su personalidad. Estar ahí shining, dirían los raperos. En base a lo que tengo. Cada uno con lo que tenga. ¿Ok? Dicho y aclarado esto, ahora sí empecemos. Al outfit lo empezamos desde abajo. Start from the bottom. Las zapas, para mí, es lo que construye en el outfit. En lo primero que pienso cuando voy a armarme un outfit, es en las zapatillas. Elijo las zapas y a partir de elegir las zapas, construyo todo el outfit. En este caso, armé mi outfit en base a las zapas. Elegí ponerme unas zapas nuevas que conseguí. Ahora les voy a contar un poco la historia. Las Adidas ZX 2K Boost. Para mí están alucinantes. Desde que las estoy usando no me las saco. Están zarpadas. Les voy a contar igual la data de todas las prendas. Pero las zapas es lo más importante. A partir de esto, decidí construir el outfit. Este es un lanzamiento muy reciente en Argentina. Es un lanzamiento global. En cualquier parte del mundo las van a poder encontrar. No soy de usar colores fluo, pero las vi y automáticamente dije, quiero estas zapas. A ver, ZX es una línea clásica de Adidas, del running. Ahora están reinterpretadas, llevadas a lo urbano. Son de Adidas Originals. Suela full de Boost. Todos los que nos gustan las zapas sabemos que el Boost es la tecnología más cómoda de zapatillas. Y cuando yo ya leí en los blogs de afuera, de Europa, Estados Unidos, la ZX 2K Boost son las zapas de la línea ZX más cómodas de todas. Dije, ok, necesito estas zapas. Yo ya sé que siempre digo, no voy a comprar más zapas, no voy a comprar más zapas. Pero todos los viciosos de las zapas saben que es más fuerte que uno. Así que las conseguí, estoy muy contento, decidí estrenarlas para la conducción del evento. Siempre para un momento importante, uno va de gala. La zapatilla, particularmente a mí, que me vuelve loco el tema del Boost, tiene algo en particular con los colores. Es como, ah, te dan ganas de apretarla, de usarla. Son lindas, transmite una linda sensación. Más allá de eso, suela negra abajo es clave para que no se te ensucien. Como les decía, color fluo no uso, pero eran tan llamativas que me las vi puestas cuando ni bien vi que se publicaron en internet. Además, todos estos detalles de los bordes para pasar, los cordones, incluso el logo en la lengüeta, esta línea plástica acá atrás en el refuerzo del talón, son reflectivos. Así que de noche explotan los pies. Tiene estos refuerzos asimétricos que, a ver, esto es clásico del modelo de mitad de los 80, de la ZX. Solo que ahora viene con esta suela de Boost, que no te la querés perder porque está zarpada. Las tres líneas, Classic, en negro. Es un diseño que tiene como muchas capas, ¿ven? Que tiene, no sé, esta malla, abajo tiene malla en otro color. Acá está la malla recubierta por plástico. Bueno, acá tiene el pull tab, tiene una goma acá. Esta textura es hermosa, es una especie de gamusa fluo. Pero estas zapas me hicieron armar el outfit. Entonces, zapas que ya resaltan un montón. Ahí tenés un tema en que no te podés poner cosas súper colorinches o que resalte todo el resto de tu ropa porque pierde la atención. Vamos a hablar de los pantalones anchos. ¿Por qué no usas más pantalones anchos, cruzitos? Si los pantalones anchos son los más raperos. El tema de los pantalones. Para ponerme un jean azul, nada, iba a ser mucho más colores, mucha combinación. Así que, de una, jean negro. Van a resaltar muchísimo las zapatillas y combina con las zapas. Y las medias, si bien vi bastante en internet que lo usan con medias blancas y queda bien, decidí, acá en el interior también tiene negro, usar medias negras. Las medias no llaman la atención. Toda la atención queda en las zapas. Las zapas siguen brillando. ¿Por qué dejé de usar los pantalones anchos? Los pantalones anchos, o sea, los usé toda mi vida de chico. Los usé antes de que casi existan pantalones anchos en la Argentina. O sea, te tenías que comprar pantalones para gente de talles más grandes. Cuando era chico los usábamos así. Pero después, al darle más bola a las zapas, los pantalones anchos te las tapan demasiado. A no ser que sean una zapa alta, muy desatada, así, abierta. Que los pueda contener un poco si no te los tapan. Entonces, te dan tapando una de las prendas que, como les digo, para mí, las zapas es lo principal del outfit y lo armo a partir de eso. Antes de los anchos, usé bastante los pantalones de corte recto, los clásicos. Después, pasé a los chupines, me gustaron más y los elastizados. Porque te hacen resaltar mucho más la zapa y para mí son re cómodos. Usen lo que a ustedes les parezca cómodo, qué sé yo. Hay mucha gente que usa el pantalón por abajo de la nalga, con todo el boxer al aire ahí, con el culo al aire. No me ceba mucho la idea, pero si lo ven en los raperos lo usan un montón. Por eso, cada uno usa lo que le guste y se le hace sentir cómodo. No solo los demás, es cuando a uno se ve y le gusta verse bien y le gusta chequearse. Es decir, buen outfit. Pantalón achupinado. En vez de buscar un negro full para que no se pierda con las medias y demás, usé uno que es bastante gastado. Es un negro tirando a gris que juega. O sea, se distinguía el pantalón, bien, flexiaba. Y se distinguían las zapas. Esto es como armar un beat. Vos necesitás que todos los instrumentos suenen y suenen bien. Un boxer, ya se dice, no, Plutito está loco. ¿Qué importa el boxer si nadie lo ve? Bueno, en mi caso elegí un boxer negro que combine justo con los ponis en rojo para que combine con la suela de la zapatilla. Y con el pony de las medias para que combine el boxer de polo con las medias de polo. ¿Soy un demente? Sí, cada uno con lo que tiene. Pero esto es para los viciosos extremos. Ustedes son unos viciosos extremos y por eso me pidieron que arme este video y se los estoy armando. Después, musculosa, blanca, abajo. Utilizo siempre musculosa, blanca. He recibido algunos bullings por eso. El italiano, el abuelo, el mafioso. Es una costumbre que se me pegó desde chico. Musculosa, ahí tenés algodón pegado al cuerpo. Siempre suavecito, calentito, flexing por la vida. A mí me seba. Y arriba, remera blanca. Es el contraste ideal. Pantalón negro, remera blanca, resalta todo. Particularmente me elegí una reme blanca, ya que era un momento de gala, como dijimos. Edición de coleccionistas, edición limitada por el 20 aniversario de Slim Shady LP. El discazo de Eminem, posiblemente mi disco de Eminem favorito. Es remera de manga larga porque hacía frío. Y para completar, la visera, la gorra de Docklife en color rojo la elegí. Y le puse un pin de la huella negro. Pero tengo el pin en varios colores, digo negro, combina con las tres tiras de la zapa. El rojo combina con la suela de las zapatillas. Además de con los ponies del boxer. Y con los colores de la remera, que tiene mucho anaranjado y rojo. A todo esto le agregás los accesorios después. En mi caso, mis aritos. Llevé la pulsera, tenis, para la transmisión. El anillo que utilizo siempre. El Apple Watch. Bueno, iPhone 2. Uno por las dudas de si te acaba la batería. Pasa algo con el internet de uno, lo que sea. Tenés otro en resguardo. Estás en un laburo, es algo importante. Tiene que salir todo bien. Me llevé mi MacBook Pro. Para ir leyendo parte del guión. Algunas preguntas que tenía para las entrevistas y demás. Airpods. Los auriculares para ir escuchando música. Mientras llegan al estudio, vas escuchando una musiquita. Tranqui. Si necesitas un retorno. Si necesitas hacer un live, una entrevista. Auriculares con micrófono. Te sirven. Estos son detalles técnicos. Pero bueno, me gustan y son parte del outfit. Y esto es todo. Se combinan dos colores. Se combinan las texturas. Hacés una mezcla. O sea, un mastering. Todo tiene que sonar bien. Y se ve y quedó bien. Yo ahora les muestro cómo quedó. Les muestro algunos detalles. Y leo en los comentarios a todos qué les pareció. Este outfit. ¿Qué le cambiarían? ¿Qué le pondrían ustedes? Ah, y no me quiero olvidar. Un buzo. El buzo es un buzo anaranjado. Con un anaranjado bastante fuerte. Lo compré en el Bronx. Tres dólares me salió. Estaba paseando por el Hood. Entré a una tienda. Había tres buzos por diez dólares. Fruit of the Loom. Una de las marcas más clásicas que hay. O sea, acá ven que no hace falta gastarse una fortuna en la ropa. Es con lo que vos tengas. Ya sé. Decís, bueno, está bien. Podés tener el buzo de tres dólares y el resto sale un montón. Siempre es mejor tener un buen accesorio full power que tener muchas cosas más o menos. Porque vos con una remera blanca lisa, zafás. Con un jean liso, zafás. Las zapas es lo más difícil. No podés zafar por esas zapas. Son pocas las empresas y las marcas que pueden desarrollar unas zapas buenas de máxima calidad. Yo elegí estas y estoy como loco y no me las pienso sacar. ZX es la colección que está esta temporada a nivel global explotando. Y la que va a explotar lo que queda de 2020 es ZX. Acuérdense de la real data. La chain de dogs que es infaltable. Y los voy a estar leyendo. ¿Qué opinan de este outfit? ¿Qué le cambiarían? ¿Qué les gusta? ¿Qué quieren saber? ¿Qué otros outfits quieren que arme? Tiren todas las ideas en los comentarios. Los estoy leyendo. Los respondo. Y además saben que después hago el contenido. Un éxito. La nueva real data de streetwear. La nueva real data sneakerhead. Sneakerhead data le podemos decir, ¿no? Les puedo mostrar los videos de la colección de remeras de rap, de las zapas, la indumentaria de dogs. Hay un montón de data para compartir. Lo más importante, gracias a todos, gracias a todas por estar en la real data y por compartir esta info. Mi nombre es Plusito, como siempre, trayéndole las datas más represent del planeta. Nos vemos en la próxima. Stay blessed. ¡Prrrra! ¡Suscríbete al canal!